Tenemos seis horas hasta que vuelve a Keegan. ¡Esperen! Aquí hay algo que no encaja. La seguridad funciona. ¡Vámonos! ¡Rainy, escuérdate! ¡Díganos lo que queremos saber! ¿Dónde está su amigo? ¡Díganme dónde está! ¿Eso es todo, pedazo de mierda? Ya llevamos un rato con esto. No ha soltado prenda. No va a ceder. Bueno, supongo que si quieres algo bien hecho, tienes que hacerlo tú. Está despierto. Bien. Es bonito tener a toda la familia junta, ¿verdad? Solo nos falta nuestro amigo silencioso. ¿Y Keegan? Ya sabe que no pienso decir una mierda. ¿No? Veremos si lo hago cambiar de opinión. ¡No! ¡Hijo de perra, lo voy a matar! ¡Alma, chico! Aún no he empezado con usted. Logan, mírame. ¡Mírame, hijo! Eso es. Mírelo. Perfecto. Que vea cuánto dolor le está provocando. Lo curioso de su padre es que deja morir a sus hombres para salvarse él. ¡Mierda, Rorke! Esto es entre nosotros dos. Deje fuera a mis chicos. Está hablando con un superior teniente. Muestre algo de disciplina. Nunca fue uno de nosotros. No es un ghost. Eso es solo porque soy mejor que ustedes. Y siempre ha sido mucho mejor. Pero usted... ¿Se considera un ghost? Usted no es nada. Usted y sus hijos... están muertos. Su apellido desaparecerá. ¿Aún le queda algo de vida? ¿Nunca te enseñó que no se debe apuntar a alguien con un arma? Podrían dispararse. Eso es. Un poco más. Hacia allá. ¡Vamos! ¡Basta! ¡Punte! ¡Papá! ¡Logan! ¡Logan! Eres muy fogoso, chico. Me gusta. Arriesgas la vida para proteger a tu capitán. Podría aprender algo de él, Elías. Es mi hijo. Muy bien. Pues ahora él podrá verlo morir. ¡Papá! ¡Pienso matarlo! ¡Me está huyendo! ¡Lo voy a matar, cabrón! ¡Lo mataré! ¡Hijo de puta! ¡Papá! Estoy orgulloso, Logan. Todo va a salir... bien. Oh, tienes razón, Elías. No soy un ghost. Soy el hombre que les da casa y los manda al otro mundo. ¡Por ejemplo! No soy yo. No soy yo. No soy yo.